Desde el pasado 5 de junio, el Consejo Municipal cursa el proyecto de acuerdo 008 en el que están incluidos, entre otros rubros, las adiciones presupuestales que se requieren para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo entre alcalde y personeros de las instituciones educativas oficiales. A la fecha, según Óscar Jaramillo, Secretario de Educación, la Corporación Elicia no le ha dado trámite alguno. El funcionario expresó su preocupación y manifestó su total disposición para acudir a la Comisión del Consejo Municipal para exponer ante los corporados la importancia y prioridad que tiene este proyecto. El Gobierno Municipal ha dicho que trabaja en los demás compromisos adquiridos en la mesa de diálogo, entre ellos el diagnóstico en infraestructura de las 121 sedes educativas.